Marcelo Gallardo rechazó la propuesta del Ajax para convertirse en entrenador del club holandés. Yo lo que sé es que Gallardo quiere agarrar una pretemporada de un equipo. Quiere empezar desde cero el proceso. Más si ese salto va a ser Europa, no quiere que sea así. Un momentazo de abogado. E imagino que también va a querer meterse en una de las cinco grandes ligas. Así que creo que Gallardo se ganó el derecho a elegir, por lo menos.